Me siento muy emocionado, me siento muy contento y además motivado para prepararnos fuerte para el inicio del torneo. Creo que la pretemporada es una etapa esencial, sobre todo para nuestro estilo de juego, entonces muy contento y muy feliz de estar de vuelta. El tema de hacer los trabajos muy intensos, el estar listos para el inicio del torneo. Sabemos que nuestro estilo de juego es muy intenso, muy explosivo, entonces necesitamos tener una buena base física para poder llegar bien al torneo y hacer un buen campeonato. Es un trabajo sobre todo para conocer mejor al grupo, para estar más juntos. Obviamente la preparación física es lo principal, pero también nos ayuda como equipo a conocernos un poquito más, para convivir. Y bueno, sobre todo el trabajo de playa, pues que es mucha potencia, mucho esfuerzo y muy felices de poder estar acá. El grupo viene con ganas, el grupo tiene ganas de esa revancha. Queremos hacer un buen campeonato, queremos tener a Santos en los primeros planos, queremos liguilla, queremos darle a la afición esa alegría que siempre se merece la afición lagunera. Y estamos preparándonos fuerte para encararlo. No, bienvenidos también Isihara, que ya había tenido un paso por el club, gran amigo. Y en el caso de Geraldino, pues ir conociéndolo. Por supuesto que va a tener el arropo del grupo para que tenga un buen campeonato, porque sabemos que es un buen goleador. Entonces, es importante conocerlo, sobre todo como persona y como jugador, para entendernos de lleno en el terreno del juego. Sí, claro que sí, tengo muchas ganas de seguir mostrando el gran trabajo que se hace en el club. Tengo muchos retos personales que cumplir, entonces no queda más que trabajar fuerte, con mucha humildad, con mucho esfuerzo. Y sobre todo, el trabajo colectivo es muy importante para poder hacer un gran torneo y cumplir las expectativas. Personales, quisiera que seamos la mejor defensiva. Creo que es un tema muy importante el mantener mayor el cero, superar lo que se hizo el torneo pasado. Y bueno, colectivamente hablando, el tema de la liguilla es muy importante, sobre todo para nosotros y para el aficionado, que le gusta y exige también al club en estar en la fiesta grande. Y bueno, conforme vaya pasando el torneo, ser un equipo sólido, ser un equipo fuerte, y sobre todo que guste, con esa intensidad que hemos mostrado, eso es lo que busca Santos Laguna.